Habitantes de Copal así como autoridades municipales, estatales y federales celebraron la asamblea del Comité de Programas para el Bienestar y la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en la cabecera municipal en representación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo el comisionado nacional de acuacultura y pesca Octavio Alberto Almada Palafox quien indicó que Guerrero contará con 116 sucursales Un estado gobernado por una mujer, por Evelyn Salgado que yo la aprecio y le respeto mucho a la gobernadora, le mando un saludo y siempre comprometida con las causas de su estado una mujer entrona, que le entra los problemas y siempre tiene la mano extendida para ayudar y aquí ando con otro buen amigo, mire ando sin compañía y aquí está la alcaldesa muy contento porque el Banco del Bienestar es una prioridad del gobierno de México que impulsa y encabeza el presidente López Obrador y aquí en Guerrero va a haber 116 sucursales ya hay casi 80 sucursales operando en todo el estado Iván Hernández Díaz, delegado de los programas para el bienestar en Guerrero dijo que el objetivo es canalizar la totalidad del recurso que el gobierno federal otorga de manera directa a los beneficiarios pues muy contentos, un banco más acá para la Costa Chica, para Copala para nuestros adultos mayores, pescadores, campesinos que ya no se tengan que trasladar a otro lado aquí tienen, este es el banco de ellos de la gente, del pueblo y la verdad muy honrados con la representación del comisionado Octavio Almada Palafox en representación del presidente Asimismo, la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba destacó que la apertura de la sucursal permitirá a los beneficiarios ahorrarse el gasto de traslado a otros bancos y bueno, muy contentos ya que este banco, sin duda la verdad, desde hace años estábamos solicitando Copala no tenía un banco hoy, este es un compromiso más de nuestro presidente de la República y bueno, también agradecerle a mi amigo el contador Iván, el delegado de Bienestar en Guerrero por ese apoyo y por regresar a ver las necesidades que tenemos en este municipio por todo el apoyo brindado a los jóvenes a las personas de la tercera edad entonces, muchas gracias Víctor Manzanares Rumualdo RTG Noticias Que se escuche fuertes aplausos damas y caballeros para todos que se escuche fuertes a